En Apaxingán, Michoacán, cuatro elementos de la Policía Federal resultaron con quemaduras de primer y segundo grado en diversas partes de su cuerpo, a registrarse una explosión cuando manipulaban químicos decomisados en un laboratorio clandestino para la elaboración de droga sintética. Los hechos se registraron a las 13.30 horas en las instalaciones del Hotel Paraíso, ubicado en el kilómetro 5.5 de la carretera Apaxingán, Cuatro Caminos, donde los elementos policíacos resguardaban tres vehículos con diferentes garrafas y tambos con alcohol etílico 96 sin desnaturalizar, ácido sulfúrico, isopranol, fertilizante líquido y sosa cáustica, todo esto presuntamente decomisado en un narcolaboratorio. Los cuatro elementos federales fueron trasladados a recibir atención médica a un hospital privado de Morelia. Los dos primeros, debido a su gravedad, fueron trasladados vía aérea mientras que los otros dos en ambulancias. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. A un mes de que de inicio en los 21 municipios de la región Morelia y los 19 de la región Zitácuaro, el nuevo sistema de justicia penal se encuentra listo con 13 jueces y funcionarios de las dependencias involucradas que comenzarán con los procedimientos previstos en este nuevo formato, informó María de los Ángeles Yanderal, secretaria ejecutiva del Consejo para este nuevo sistema en Michoacán. En entrevista detalló que de estos 13 jueces serán elegidos los que en forma definitiva quedarán a cargo de los juicios del nuevo sistema y únicamente seguirán operando los que compran a cabalidad con los nuevos lineamientos de este sistema de más de 100 años de antigüedad. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Aparatoso choque entre dos vehículos particulares registrado la tarde de este viernes entre las calles de hospitales y obrajeros de Nurío de la colonia vasco de Quiroga de Morelia dejó como saldo tres lesionados leves. Los hechos se registraron un poco antes de las 13 horas cuando tres mujeres, al parecer en estado de ebriedad, circulaban a bordo de un auto Chrysler 300 color negro en sentido contrario a la circulación en la calle Obrajeros de Nurío y chocaron de frente con un auto deportivo de la línea Mercedes-Benz, resultando con lesiones leves los dos hombres y una de las mujeres. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Solo con la conformación de alianzas entre todos los sectores de la sociedad se podrán conformar estrategias sustentables para la producción de energía eléctrica y energía renovable. Recalcó Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el marco del foro La generación de electricidad y el impulso de la energía renovable. Requiere de la participación activa de empresarios, requiere de la participación activa de las autoridades y demás organizaciones sociales que mucho tienen que aportar en este tema. En este evento organizado por la Secretaría de Energía, se destacó que además de los avances tecnológicos, se debe generar conciencia entre la población del cambio climático que se está generando con la gran demanda de energía eléctrica. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.